Este es el JTP, 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 ahí, ahí Hola amigos, ¿cómo están? Si gente, es un nuevo video, una cosa impresionante Si se escucha el audio, raro es porque tengo el interior prendido El día de hoy vamos a jugar algo, este video básicamente está siendo grabado en stream Es una cosa impresionante, o sea, es mi casa Vamos a jugar Squid Game, Squid Game ¡Me morí! Oficina del Man Spider 2099 Entonces yo le dije, mires un chorizo portuano, y él quería probarlo y yo le dije Jefe, jefe, jefe Pero El Weir del Universo 19 murió y eso afectará el canon ¿Cómo? No hay problema, solo pongo de suplente a Weir del Universo 2300 Pero jefe ¡Murió el in! ¿Qué? En realidad, 2300 ¿Cómo? Hola amigos, ¿cómo están? No pensaba grabar este video Pero acaba de pasar algo Que por fin estaba esperando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Gente, por fin Tengo 6 años Los 12 de culo 12 de perni Me mide 0 Bueno Pero bueno, joven Hola amigos, ¿cómo están? Sí, es un nuevo video por YouTube Una cosa impresionante, gente El día de hoy Vamos a jugar un juego que no me acuerdo cómo se llama Ahorita me voy a meter a Discord Porque vamos a grabarlo con Una persona muy especial para mí La verdad, esta persona muy especial Es una persona que tiene problemas mentales Eh, se llama Jade Es una persona especial Pero como que Jade tiene problemas mentales Porque es especial la señora Bueno Así que bueno, la señora está poniendo Mira Es tan especial que está usando el panel de Discord ese de los sonidos Sabiendo que soy Soto Así de especial Es una cosa impresionante Bueno Bueno, 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 bueno Así que gente Vamos por este juego No sé cómo se llama Es una cosa impresionante No, no Si, yo me baño con mi tío Ay, no Pan de Dios Está vendido 10 años Apoyo esa causa Simón dice que tienen 20 segundos para traerme un Al primero que encuentre No ¿Dónde está? Poncha a tu madre Goku, ven aquí por favor Goku, Goku, ven acá por favor Simón te dijo Traerme un Perni No Perni Poncha a tu madre Lee me dijo que jugara sexo Cuando, este Antes de que jugara Y yo literalmente pensé que me había dicho Ah, culia solo Y graba pa' video Así que bueno, pues Me muteé en Discord Y literalmente Lo grabé Lo grabé Y luego me dijo Ay, ¿por qué jugué? Culeado ¿Cómo que? ¿Cómo estamos chat? Buenos días Buenos días Estoy, estoy Elegante chat Estoy elegante Mira, estoy con saco Bueno Hoy día El último Culeado Del año chat Estamos Finos Estamos Finos Elegante De una manera El último culeado chat Hola Con chat Madre ¿Cómo estamos? Bueno Stream ¿Cómo? Ese no es mi wave Parte 2 ¿Y la segunda parte? ¿Dónde está? El multiverso El wilverso El wilverso ¿Cuata gil? Me destruyó Jae ¿Y la parte 2? ¿Qué va a pasar? Es cine Es cine Es cine Es mi weird Hola Está bueno Ojito Ojito ¿Y la parte 2? ¿Y este cineasta Nuevo Llamado Luglucas? What the hell La mejor parte Fue cuando Lynn explotó Bueno What the hell Bro Tremendo Tremendo Literalmente Es cine Chat Es cine Es cine Esto es cine Chat Esto es cine Es cine Literalmente Es cine Y Lynn Está en el canon Lynn está En el canon Una cosa de locos Ojito Jae Lynn Y otros Están en el canon Ojito Ojito chat Ojito Ojito Lo Luglucas Es mi casita Ojito